¡Hey! ¿Qué pasa, crack? Soy Frobo y hoy estamos de nuevo en un nuevo vídeo de Mario & Rabbids Kingdom Battle, chicos, en el DLC Donkey Kong Adventure Y vamos a hacer una cosita en el día de hoy, ya que en los capítulos anteriores estuvimos consiguiendo muchos plátanos Vamos a ir a conseguir, pues, nueva información, nuevos árbol de habilidades por aquí también Pero vamos a ir mejorando un poquito a los personajes, que no se hace falta, ¿vale? He hecho esto, pero no quería selección de armas, perdonad, chicos, se me ha ido a mí la cabeza A ver, hemos duplicado nuevas armas, tenemos el perrito caliente que quemó Oye, 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 que el perrito caliente está muy bien Para los invocadores viene muy bien, también este, ostras, yo creo que va a salir bastante de invocadores ¿Deberíamos hacernos con él? ¿Sí? Que cada arma de Donkey Kong es más ridícula que la anterior, ¿vale? Vamos a ver qué secundarias tenemos Porque también tenemos otras distintas para los protectores, ¿eh? Y para los invocadores también Va a ser el mismo daño, pero creo que me va a poner esta, ¿vale? Ahí está, le equipamos, perfecto Y perdonad, chicos, que se me ha ido Voy a ir a ayudar también con los nuevos personajes, lógicamente Tenemos aquí Saltimbankis, arietes con la miel Uff, no sé, está, 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 está difícil, ¿eh? Los Saltimbankis creo que me los voy a dejar Voy a ir con el nuevo Ahí está, me la equipo, perfecto Y vamos a ver, tenemos por aquí otras nuevas armas Evidentemente desbloquean, no nos quedan muchas por desbloquear Nos quedan cuatro, ¿eh? Así que tampoco son muchas Tenemos daño de impacto para Saltimbankis Y contra arietes, esta vez no lo vamos a poner, eh... Evidentemente contra Saltimbankis Ya que tenemos bastante por ahí Y a ver, nuevas ballestas ¿Nuevas ballestas de gafas? ¿En serio? Que, pero qué ridículo es esto Y de tinta Creo que me voy a quedar con la vampírica, ¿vale? Para los coleccionistas Que pueden ser muy interesantes Y me la voy a equipar Y como arma secundaria Vamos a ver que tenemos aquí Granada, supongo, impacto de tinta Y vampirizar Vamos a ver, esta para los zikis Viene bien, aunque sea Y me parece graciosa Entonces, pues más razón para comprarla Vamos allá, vamos a por el árbol de habilidades Que evidentemente tendremos alguna mejora ya disponible Y tenemos aumenta el daño Que inflige los puntos de cobertura O sea, armas secundarias Eh... Uf, no sé si esto nos viene bien o no, eh Creo que esto es seguro Vale, y creo que esta Venga, también, por ponerse a... Vamos allá con esta señorita de aquí A ver qué tenemos Todo está mejorado Menos esto que es aumenta el daño Desde un terreno elevado Que mira, sí que eso... Uf, no sé si pones en la vida Seguro que sí Pero la verdad es que lo del terreno elevado Como es un poquito, eh Curación, escudo Aumenta el alcance de eficacia Eh... Mira, pues sí Voy a quedarme con el aumento De alcance de eficacia Y este, perfecto Vale, cada personaje Tiene que tener lo suyo A ver, es que los daños Desde un terreno elevado Son relativos para este Este le viene mucho mejor Desde cerca Así que de momento La vida seguro Eh... Aumenta el alcance Y la eficacia de la valla Esto me viene también De batallita Me viene bien Me viene bien para dormir A los personajes Perfecto Dicho esto, pues Mira, me quedan dos puntazos Aquí para este hombre Y todavía no sé Con qué completarlos, eh Tarda menos tumbos En recargarse Esto me parece también Correcto, vale Vamos a dejarlo así Y yo creo que ya tenemos Nuevas armas Nuevas habilidades Y ahora es hora y momento De continuar con la historia Que no nos queda mucho, eh Ya estamos yendo a por RabbitConn O sea, sé que Esto ya tiene que ser Final de los finales Y podemos empezar También con el DLC De Mario Spark of Hope, vale El nuevo El primero que han sacado De los tres nuevos que van a sacar Que por cierto, chicos No olvidéis dejarme un grandísimo like por ahí Y suscribiros Porque la verdad Me está gustando Me está gustando muchísimo Los juegos de estrategia De Mario & Rabbids, eh Muchísimo Vale, creo que nos quedamos por aquí, ¿no? Tenemos esto Aquí tenemos el puzzle Que lo habíamos resuelto Estoy recogiendo Por recoger bananitas, ¿vale? Ahí está Esto lo habríamos hecho Y claro Nos tocaba la parte 4 Pues vamos allá, gente La parte 4, eh Atentos Vamos a poner siempre salud extra A mí me da igual Y se destruye los plátanos pochos Vale Destruimos los plátanos pochos Esto es sencillito más o menos Y a ver Tenemos muchísimos arietes, eh Creo que Contra arietes Teníamos alguna que otra cosita Cogidas Con Rabbid Peach Si no me equivoco Pero bueno Ya sabemos que hay 3, 4 4, ¿no? 4 Lo suyo sería ir a por los más fáciles Que son estos, ¿no? Así que bueno Como vamos a usar la táctica En un segundito Tenemos uno por aquí, ¿vale? Otro aquí en la esquina Otro en el centro Son 5 en teoría, ¿no? Sí Son 5 Y tenemos bastantes personajes Ok Vale, vamos a luchar ¿Qué vamos a hacer? De primera me voy a ir a destruir este Si puede ser, ¿vale? Voy a lanzarme Más o menos Hasta aquí Sí, hasta aquí Voy a soltar a Cranky Que haga un poquito de daño Y listo Aquí, ahí, en medio Ahí, ahí Justamente Vale No sé si me hace daño a mí Cranky con eso Creo que sí, ¿no? ¿Puede ser? Vale Sí que me congela Sí que me congela, ¿vale? Dicho esto Cuidado porque le podemos dar a ambos Y sería todo un puntazo También tenemos esto aquí Vamos a acercarnos Creo que le he dado antes de tiempo, ¿eh? Pero lo que me interesaba Era darle a ese con la miel Lógicamente Para que no pudiera hacer nada Vale 55 Voy a intentar ir a por él Perfecto No lo hemos quitado en medio Increíblemente bien Dicho esto Vamos a esperar aquí Y... ¿Qué vamos a hacer? Evidentemente va a ser Disparar a eso Eso lo tenemos bien claro, ¿no? ¡Wow! Que buen impacto crítico Vamos a hacer esto Para cuando se nos acerque Que le hagamos daño ¿Vale? A Ariete Vale, creo que aún así Nos podemos mover un poquito Vamos a hacerle un poquito más de daño Por si acaso No lo eliminamos del todo Dicho esto Nos queda a Donkey Que si no me equivoco Donkey va a ser bastante bueno Haría el daño suficiente Para todos Pero también haríamos daño A Cranky Así que bueno Vamos a eliminar esto Que es lo importante Ahí está Acabamos Perfectísimo el crítico Que me viene genial No digo bueno más Y vamos a ver Qué es lo que hace el resto de enemigos Seguramente vayan a por Rabbit Pitch Vamos a poner la velocidad rápida Porque si no tarda hasta la vida Ahí está Se lo elimina No se lo elimina Pero casi Casi, casi, casi Vale, bien, bien Me ha venido bien ponerlo No sabía que le iba a dar A Donkey Kong Pero en verdad Me los estoy cargando a todos Bueno, perfecto Otra eliminación Bastante rapidita Vale, hay que tener cuidado con eso Esos son los complicados Crítico de miel Uf Crítico de miel, chicos Se lo va a llevar todo Tenía que haberle puesto escudo Tenía que haberle puesto escudo Chicos Lo tengo claro, eh Vale, dicho esto Tenemos Que volver hacia el otro lado Vamos a ir con Llevamos a Cranky Si puede ser, eh Vale Nos metemos por ahí Vamos a saltar Por aquí más o menos Y Cranky Haga de la suya Si puede ser Sin golpearme Que es esto justamente Vale, perfecto Vamos allá Es una buena opción Esto que estamos haciendo ahora, eh Vale Golpeamos ahí Pim, pam Fuera Congelamos Y hacemos daño Perfecto Golpe de Moomerang Que nos va a venir genial Para ver como rebota Sobre todo este hombre, eh Vamos a hacer una cosa Con Peach No nos podemos mover, ¿no? Con Cranky Podemos hacer lo siguiente Ir aquí No, no podemos Vale Vale, vale, vale No podemos No podemos Podemos ponernos en posición Con Donkey Por si alguno se lo quisiera acercar Y vamos a lanzar esto, ¿vale? A ver lo que pasa A ver si rebotando Lo voy a quitar esto Ojo Que podemos hacer doble combo Perfecto Que buen combo Eliminadísimo Buenísima Buenísima Vale Peach Evidentemente está mal Voy a poner el escudo Pensaba que no iban a atacarle De tan lejos Pero veo que sí Y este señor Pues bueno Puede golpear esto Si no me equivoco Golpéalo Destrúyelo Porque así nos quitamos uno en medio Y voy a intentar caminar Hacia otra parte, ¿vale? Hacia alguna parte Un poquito más cubierta Como esta que puede ser Y de aquí voy a intentar dormir A enemigos Como es el de enfrente Y nos lo quitamos de en medio Perfecto Vale Tactican Todo listo Y chicos Se viene lo fuertísimo Vamos Ahí está Ahí está Ahí está Estos son los peligrosos, ¿eh? Creo que esos eran invocadores, ¿no? Si no me equivoco Vale, críticos, Miguel Tranquilos Vaya vuelta más estúpida, ¿no? Bueno, estamos aguantando bien ¿Vale? Mi cuestión es entretener a los de en medio Para no ir muy Muy, muy jodidos ¿Vale? ¿Nos podemos mover ya con esta señora? ¿No podemos todavía movernos? ¿En serio? Ponte vida Ponte vida Ponte vida Porque al final Al final te van a reventar Viva ¿Qué quieres que te diga? Vale Vámonos No No me puedo ir Increíble Me puedo quedar aquí Le puedo lanzar esto si quieres Pero no me puedo mover Increíble Mágico Vale Vamos a lanzárselo Aunque sea para que no se pueda mover Qué títico de miel ahí Bastante bueno Eh... No se puede mover ¿Eso es una ventaja? Se podría decir que sí Vamos a colocarnos aquí atrás Vale Y si puede ser Me gustaría poder disparar a eso Bah Esto es mucho mejor ahora mismo Disparamos ahí Buen crítico de los buenos, eh Vale Con Donkey es que no podemos moverlo tampoco Entonces Crítico de robotar Le hemos quitado la miel, ¿verdad? Sí Ay, 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 ay De mi corazón Qué mal ha salido ese robot Hay que reconocer que ha salido bastante mal Vale No me sirve de nada ahora mismo moverme Creo que puedo lanzarle esto Al Donkey le puedo lanzar esto No, ¿verdad? Nada, es tontería Es tontería Pasemos Vamos a ver qué es lo que hacen Porque no van a parar de atacarnos, eh Todo el tiempo Le ponemos súper velocidad Aunque nos golpeen Nos quedan, creo que son Eh... Bastante pocos combos, eh Al empujar Perfecto Me saca lo suficientemente lejos Espero Vale, no pasa nada Lo de la miel me lo esperaba Ostras tú Eso no Vale No me ha dado Si me ha dado Ha sido muy, 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 muy sustancial Vale, sí Tenemos crítico de miel, eh Nos empiezan a... A... A tocar la moral, eh Con los críticos Perfecto Ya nos podemos mover por fin Con Raid Peach Aunque sea aquí atrás Ya... Ya me alegra Ya me alegra Simplemente el hecho de poder moverme Me alegra Disparate ahí Que se encargue ya de disparar desde lejos Y ya está 59 Vale, perfecto Nos movemos No nos movemos Porque no podemos Vale, tengo una idea Vamos a recoger a este señor Vamos a lanzárselo Aquí Y que rebote fuera Creo que es una buena idea, ¿vale? Para poder movernos con un poquito Con Donkey Pol, pom ¿Vale? Vale, un buen combo Eso sería un combazo, eh Vamos a ver Vamos a probarlo Vamos a probarlo El combazo Pam, pam, pam Bastante bueno, eh Creo que aquí lo tiene un poquito complicado esto, ¿vale? Podemos arrasar con él Si puede ser Vampírico Y nos cogemos un poquito de vida Y aquí, pues mira Como hemos aumentado el alcance Hemos aumentado bastante el alcance Vamos a reventarlos Ahora mismo Cambiamos de turno Nos queda solo dos, ¿vale? Solo dos Aumentamos la velocidad A ver lo que hacen ellos Debería estar durmiendo, la verdad Ah, no, espérate Durmiendo no Espérate Ahora sí eso es buena Vamos, crítico de miel, eh Crítico de miel para ti también, crack Creo que me van a intentar disparar con el crítico de miel a Donkey Pero es que eso sería muy injusto ya, eh También os lo digo Sería muy injusto Vale, nos piramos, chicos Nos piramos de aquí Nos piramos todos los lejanos que podamos, eh Todos los lejanos que podamos Y creo que esto podría ser una opción un poco loca Pero puede estar bien Vamos a probarla Lo llevo Lo lanzo Buenísima opción Por cierto Y un buen combo, eh Creo que sería una buena kill por ahí Vamos allá Me la juego Pin, pan Crítico de rebotar Crítico de rebotar para allá Y así nos atacan Van a ir a por Donkey, eh Vale, tranquilos Tranquilos, tranquilos, tranquilos A ver ¿Tú qué puedes hacer? Desde aquí puedes reventar eso, ¿verdad? Sí Sí que puedes Vámonos, reviéntalo Vale, buenos críticos, eh Vale, pues es el turno De Cranky Que Cranky lo que va a hacer Va a ser bajar Y no puede hacer nada Espérate, espérate Puede golpear Puede volverte para acá ¿Y tendrá suficiente tiro? No, se voy a cubrirme ahí, la verdad Vale, creo que de aquí va a ser una buena idea Crítico de tinta O crítico de vampírico, chavales Porque más lejos no llega Crítico de vampírico Crítico de vampírico Sí, 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 sí Vamos allá Ahí está Lo empujamos fuera de los límites Eliminamos al otro Y el ariete, pues, no va a llegar Vale, creo que sí Que puede ser una buena idea Vamos a ver qué tal A ver Ariete piden por ahí Súper a velocidad Tenemos los machodontes ahí arriba Que evidentemente le iban a hacer El crítico de miel, ¿vale? Estaba bien claro Otro crítico de miel Lo empujan a mi querido Cranky Madre mía, me lo han puesto finísimo, ¿eh? Donkey no puede hacer mucho ahora mismo Pero sí que podemos nosotros Intentar movernos con... No Con esta señora, sí Sobre todo con esta señora Bueno, pégale el tiro ahí de miel Y quítatelo en medio al menos Vale Vale, vamos a bajar Y nos vamos a pirar Por lo menos hasta aquí, ¿vale? A este punto de aquí Justamente adelante, ¿eh? Sin miedo Sin miedo, ¿por qué? Porque ahora os voy a dejar dormido Ostias tú Pues a lo mejor no es mala idea, ¿eh? Fíjate un buen tiraco ahí 36 Pues la verdad es que me ha decepcionado bastante, ¿eh? Vale, me ha decepcionado un poquito bastante Pensaba yo que iba a hacer mejor daño Pero bueno Vamos a ver ¿Qué puedes hacer tú, Donkey? Pues dale a él, dale a él Es que tampoco puedes Espérate Voy a hacer una cosa Voy a poner esto en marcha Para cuando se muevan ellos, ¿vale? Porque sí que no voy a poder hacer nada Voy a intentar dormir Dormirlos a todos, ahí está Vale, turno de ellos Esos no van a hacer nada, ¿vale? Pim, pam, disparale ¿Cómo no? Velocidad rápida Toma, por tonto Al vacío Vale, el crítico de miel Siempre me voy a comer con este hombre Y es una F, ¿eh? Es una grandísima F Vale, héroes Héroes, vámonos Me voy para aquí, me voy para aquí Me voy para aquí Me voy a colocar aquí justamente Intento llegar a un kilo Lo que pasa es que lo estoy haciendo fatal No, hay que reconocer las cosas a veces, ¿eh? Y cuando se hacen fatal, se hacen fatal Espérate que va Pum Perfecto, bien Vale, dicho esto Este te lo cargas Llegas hasta aquí Que es lo increíblemente importante Vale, Cranky, tu turno ¿Cuánto le quitamos con cada cosa? Dale, 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 dale Dale, 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 dale Por favor Pum Perfecto, 64 Ponemos esto por si alguno de ellos viene Y está aquí Donkey un poquito Atrapadito ¿Cuánto alcance tiene esto? Atráelos 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 a ti Ahí está Me va a pegar un buen tiro Perfecto Míralo, míralo, míralo Pan, pan, pan Dicho esto Los tenemos bien cerca Eso va a usar La máquina de matar Pan, pan, pan Tócale los tambores Adiós, chicos Aguantado bien, eh Ojo, pero no Pero no, no aguantado El todo bien, eh Vale, perfecto No nos quedan más enemigos, eh Es el turno de los enemigos Qué enemigos Estará diciendo el juego Qué enemigos Vale, nos acercamos aquí Al máximo Si puede ser Perfecto Cuidado con las aires del suelo, eh Dispara Y con esto ya tenemos La partida ganada No ha sido muy rápida Así que creo que nos dan Copa de plata Porque ha sido muy, muy lenta No han sido muchas rondas Pero no está mal, vale Me ha gustado Ah, mira, han sido las rondas justas 8 Perfecto Pues mira, nos llevamos la de oro Vamos Así que es increíble Bien, 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 bien Una runa más Perfecto Y nos vamos para allá Con 800 platanitos, eh Vale Ya que tenemos aquí los plátanos A topísimo Sin ofender a nadie Me los voy a llevar Los plátanos son importantes, chicos Tienen mucho potasio Mira aquí todos estos plátanos Luego, luego Si me preguntáis Por qué tengo tantos plátanos Ya sabéis por qué Porque los voy recogiendo Por todas partes Dicho esto Vamos por aquí Por acá He visto por ahí un barril Que no sé para qué será Supongo esto es para otra cosita A ver Vale, nos lanza para acá Vale, para un mini puzzle Ok Este puzzle Voy a hacer una cosa Me vais a matar Pero yo quiero hacer esto Tiki, 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 tiki Podemos bajar por aquí Si te das cuenta Eh, podemos bajar Y ya hemos bajado Porque ha sido sin querer Pensaba que tenía que darle un botón antes Pero ya veo que no Ya veo que no Vamos a lanzarnos otra vez para allá Pum Perfecto Nos llevamos esta Y a ver Vamos a ver si podemos resolver este puzzle Tranquilamente Que va a ser algo complicado La verdad Ni siquiera sé cómo carajo hay que hacerlo Vale, aquí hay Ah, vale Tenemos el pasillo hecho aquí ¿No? Por lo que estoy viendo ¿Vale? Nos falta colocar fichas para poder mover Vamos a tocar el azul, por ejemplo Y el azul nos libera hasta el amarillo El amarillo nos libera este Y el azul Eh, bueno Y el azul Y el azul nada Porque nos ha troleado Vale, tenemos que hacer una cosa Tenemos que juntar el verde ¿Que el verde dónde está? ¿El verde está? Vale, vale, vale Perfecto Juntamos el verde Ya podemos pasar por todo, ¿no? Ahora juntamos el amarillo El amarillo se va hasta Donde yo me sé Tenemos que darle al verde Vale, el verde nos deja pasar Vamos a azul Damos rojo Y ya tenemos el primer O el por lo menos El botón Del, de este Perfecto Bien ¿Ya qué tendremos que hacer? Pues darle otra vez al amarillo O sea, deshacer todo lo que hemos hecho Tontamente Eh, para poder volver a hacerlo El caminito, ¿vale? Vale, perfecto Ahí Amarillo ahora Eh, le volvemos al verde Porque no va a hacer falta Eh, azul Y rojo Perfecto Ya hemos desbloqueado Lo que es el mapita Es que en verdad Es muy sencillo, ¿eh? Si te das cuenta Pim, pam Y fuera Ya tenemos lo que venga a ser esto Pim, pam Eh, los trepadores Has encontrado una nueva obra de arte Échale un vistazo Perfecto Pues mira Bastante sencillito Estoy allí viendo rabbits Y me está entrando la intriga De qué están haciendo ahí Esos rabbits, ¿eh? A ver si podemos acercarnos Es una especie de ajedrez Mi récord de victoria Es jugando a las damas Ah, son las damas Es 456 Solo he perdido una vez Contra Tosteitor 800XL Ver para creer Ok Vale, creo que esto es la batalla final Con Donkey Kong, ¿eh? ¿Puede ser? ¿La batalla final con Donkey Kong? Sí, sí No No, 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 no Creo que no Que esto es un puzzle, ¿eh? Genial No hay forma de llegar hasta la pasarela Ahí está Donkey Kong, ¿eh? Aunque lo consiguiéramos Esta cubierta de vides Es evidente que Por ahí andan escasos de jardineros Vale Parece que tenemos problemas Sospecho que hay que hacer algo Con esas líneas Tan raras que hay en el suelo Vamos a ver Más de cerca Ok Pues chicos Creo que lo vamos a dejar aquí Justamente Porque esto en un episodio Creo que va a durar bastante Así que Espero que os haya gustado el vídeo Gente, hemos traslado el mapa Y hemos cumplido La misión número 4 de este DLC Aparte de comprar armas Espero que hayáis disfrutado del vídeo Y que me dejéis un grandísimo like Y más consejitos Nos vemos en la próxima, cracks Chao, chao ¿Veis? ¿Veis?